Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en esta sesión de lanzamiento que tenemos hoy. Primero y mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. Y en junio de este año arranca nuestro nuevo Full Stack Cyber Security Bootcamp, lo que nos trae hoy por aquí. Así que si quieren informarse de este y de más opciones de formación en KeepCoding, pueden conocernos en nuestra página web www.keepcoding.io que de paso decirles que está al 100% renovada, pasen a verla, la página está buenísima. Y nada, estamos acá ya por empezar, nos acompaña para la sesión de lanzamiento de este Full Stack Cyber Security Bootcamp. Primera edición, su director, Carlos Illeruelo. Hola Carlos. Fernando Rodríguez, CLO de KeepCoding y Vanessa Márquez, que nos va a estar dando soporte en el chat y respondiendo a todas sus preguntas. Así que tendremos una sesión muy completa. Primero y antes de darle el pase a Fernando para que pueda iniciar esta sesión, comentarles que por favor dejen todas las preguntas que les vayan surgiendo en el chat entre Vane, yo y Carlos. Al final vamos a responder todas las preguntas, así que anímense y pregunten. Bueno, nada. Los dejo ahora con Fernando. Vale, muchas gracias. Voy a compartir una pantalla y os voy a contar cuatro cosas que yo creo que es importante tener en cuenta a la hora de abordar una formación como esta. Y ya dejo paso a Carlos. Muy bien, pues aquí me tenéis. Este soy yo. Cuando podía ir a la peluquería, no da este corte de cuarentena. Como ya ha dicho Julieta, mi nombre es Fernando Rodríguez. Soy cofundador de KeepCoding. También soy coordinador de otro book, el de Mobile. Y lo que os quería contar es una batallita de tiempos A cuando estuve en una especie de excursión que organizaba el ICO para empresas españolas al Silicon Valley. Una de las empresas que visitamos ahí fue Salesforce, la sede de Salesforce en el centro de San Francisco, el edificio este tan chachi que se han construido ahora. Algo más humilde, pero también muy bonitas las oficinas de esta gente. Y como éramos todos españoles, pues buscaron a ver qué ingenieros o empleados en general españoles tenían. Y trajeron a dos. Los dos eran ingenieros de software. Uno realmente estaba especializado en ciberseguridad y el otro tenía un perfil así un poco mixto entre desarrollador y profesional de ciberseguridad. Y fue de lejos para mí lo más interesante. Era un friki total y estuvo una hora y media dándonos detalles de cómo había descubierto un fallo de seguridad en algún software, algo de software libre, no recuerdo cuál era. Exactamente. Pero entró hasta los más mínimos detalles y aburrió hasta la muerte a casi todos los que me acompañaban, que eran gente normalmente de negocio. Y yo me lo pasé pipa. Y estuve hablando con él después y me sorprendió cómo en Salesforce se tomaba en serio la seguridad del software que ellos sacaban al mercado. Y él me explicaba algo que es una perugurriada, que es que estamos tratando con el dinero de los demás necesariamente. Nuestro nivel de exigencia tiene que ser muchísimo más alto. Esto parece una perugurriada, pero no todos lo tenemos en cuenta. En general, yo cuando volví a España decidí que tenemos que enseñar algo de desarrollo seguro en todos los bootcamps. Tenemos que asegurarnos que nuestros alumnos por lo menos entienden la importancia y conocen las bases de esto. Fracasó vilmente porque no había ningún interés. Básicamente lo que me he dado cuenta es que la mayoría de los programadores, en el momento que compila, ya no es asunto nuestro. Nos lavamos las manos. Y no podemos seguir haciendo esto. Salesforce no puede seguir siendo la excepción. Tiene que ser la red. ¿De acuerdo? Y el porqué de esto, y que consta que no he tirado la toalla porque aquí estamos con un bootcamp de ciberseguridad y va a haber una masterclass de desarrollo seguro obligatoria para todos los demás bootcamps. ¿Por qué esto es así? Pues para ello os quería enseñar un vídeo del año de la polca, de pésima calidad, que es de un tal Royce Gracie. Para los que no tienen ni idea del mundillo de las artes marciales, la familia Gracie revolucionó un poco este mundillo. Hace ya algunos años, cuando ellos, que eran practicantes de un arte marcial llamado jiu-jitsu, que es fundamentalmente de combate en el suelo, decidieron desafiar a todos los grandes maestros de cualquier deporte de contacto para pelear con ellos. Y ellos estaban convencidos que podían derrotarlos a todos. ¿Y por qué? Echemos un vistazo. Vale. Cortamos porque el resto es una larga humillación que, francamente, no viene a cuento. ¿Qué es lo que dice el tal Gracie? Aquí, por cierto, para los que no lo habéis entendido, el de los gallumbos amarillos, es un practicante de Kung Fu con 15 años de experiencia. En cuestión de segundos, él ya perdió la pelea. ¿Por qué? ¿Y cuál fue el toque brillante de los Gracie? Ellos se dieron cuenta que un combate que no esté excesivamente restringido por reglas, toda pelea termina en el suelo. Tarde o temprano. Y como hemos visto, más bien temprano. ¿Y qué es lo que le ocurre a cualquier artista marcial como este, que nunca ha practicado combate al suelo, en el momento en que cae, está fuera, es como un pez fuera del agua. No sabe qué hacer. Haces el ridículo, te graba en vídeo, lo suben a YouTube, tu deshonra será eterna. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que todo producto de software, tarde o temprano, termina en el suelo. Alguien te lo va a tirar. Y es fundamental no ser totalmente ignorante o tener en tu equipo a alguien que no es ignorante de ese campo. Porque si no, va a ocurrir exactamente lo que ocurre aquí. Y esto cuesta dinero y va a costar tu empleo. Y puede costar una empresa. Entonces, esto es un poco la por qué todos, administradores del sistema, programadores, cualquiera que esté relacionado con la tecnología en general, tiene que ser por lo menos consciente de las necesidades que tenemos de ciberseguridad. Y por qué existe la necesidad imperiosa de tener profesionales formados en esto. Entonces, quería daros algunos, seis tópicos de por qué deberíais de considerar formaros en ciberseguridad y hacerlo con nosotros, con KeepCoding. Lo primero, hay que tener en cuenta la situación en la que estamos en estos momentos. Es una crisis como no ha habido en este siglo y tal vez en el siglo pasado en nuestro país. He echado un vistazo ayer y entre parados y ERTEs hay siete millones de personas afectadas en España. Entonces, hay que buscar un bote salvavidas necesariamente. Ha escaseado muchas cosas a lo largo de esto. Incluso papel higiénico que nadie se lo imaginaba. Pero hay una cosa que os aseguro que no va a escasear nunca. Son los ciberataques. De eso no vamos a tener falta. Por lo tanto, gente que los haga o que te defienda de ellos tendrán el pan asegurado. Es decir, es un bote salvavidas muy eficaz el que tenemos en estos momentos. Incluso que últimamente, luego me gustaría saber la opinión de Carlos, pero me da la impresión de que ha aumentado más, especialmente el phishing. Yo he notado muchísimo más. Yo creo que los delincuentes deben estar trabajando desde casa, en remoto también. Hablando de remoto, es un trabajo que puedes hacer en remoto y la demanda es internacional. En todo el mundo la demanda es creciente en estos momentos. Y probablemente aumente mucho en el futuro post-COVID por las relaciones entre Europa, Estados Unidos y China y las cosas que hacen muy bien los chinos. Y no hace falta entrar en más detalles. La demanda es transversal. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te formas en, digamos, desarrollo móvil, ¿quién necesita esto? Pues fundamentalmente empresas de desarrollo. Hoy por hoy, no todo el mundo necesita una aplicación móvil. Muchas empresas lo necesitan, pero no todo el mundo. No es así en el caso de ciberseguridad. O sea, que tienes una pequeña gestoría, necesitas asesores de ciberseguridad. Os lo digo de experiencia porque los dos que tenemos aquí en España y en Estados Unidos han sufrido ciberataques recientes, han sido bastante gordos. Es decir, tu pool de clientes potenciales es muy amplio. No es un nicho, es transversal. Otra cosa. ¿Puedes elegir de qué lado de la fuerza quieres trabajar? Esto lo digo un poco en plan de coña. Espero que la mayoría no os paséis al lado oscuro. Pero existe un segmento del mercado muy amplio ahí donde también podéis trabajar y para el cual seréis formados. Si esto viene también, enlaza con por qué hacerlo con KeepCode. Todos nuestros bootcamps tienen un enfoque, y me da a veces un poco de reparo decir esto porque es una cosa hippie, holístico. En el sentido que tienes una visión amplia de todo el dominio que tienes que conocer. Es decir, aquí en concreto, lo que nosotros llamamos full stack de ciberseguridad, tú vas a ver tanto Blue Team como Red Team. Y esto nos lo va a explicar mejor Carlos. Otra cosa que es importante es que la barrera de entrada es relativamente escasa. En el caso de Big Data y Machine Learning, tienes que tener un cierto bagaje matemático. Aquí el único módulo que exige matemáticas es criptografía, y a lo mejor si te quieres especializar en ataques criptográficos o algorítmicos, necesitarías un background matemático más potente. Pero en general no. Es decir, la barrera de entrada es muchísimo más suave. Y algo que es muy importante es la sexta. ¿Qué quiero decir con eso de que no es un sustantivo, es un adjetivo? Si tú te formas, haces nuestro bootcamp de desarrollo móvil. Al terminar, tú eres un sustantivo. Tú eres un desarrollador mobile o un desarrollador web. Tu background previo en general no aporta demasiado. Entonces es un poco una ruptura con tu carrera pasada. No así DevOps, Machine Learning y Big Data, que es muy marcado en este caso, y también ciberseguridad. Es más un adjetivo. Tú eras un... Has trabajado, qué sé yo, en administración de sistemas de entornos bancarios durante cinco años, de formas en ciberseguridad. Sigue siendo un sysadmin de sistemas bancarios, pero es un súper sysadmin. Es decir, tú puedes traer tu background previo y incrementarlo. Es decir, no rompes con tu carrera. Puedes reaprovechar muy bien, en la mayoría de los casos, tu background pasado. Entonces, ¿qué es lo que consigues con esto? Tienes una mayor amplitud de clientes y empleadores potenciales. Por lo demás, no quiero entreteneros más. Yo creo que esto es un bootcamp extremadamente interesante. Yo intentaré seguirlo como alumno durante la primera edición. No sé si voy a por, porque también estoy empezando el de Big Data y Machine Learning por las razones que os decía, que es algo que suma a lo que tú ya sabes. Pero sí, desde luego, que me voy a ser alguno de los módulos con atención, porque creo que a mí como profesional me aporta mucho. Y no me cabe la menor duda que a vosotros también lo hará. Muchísimas gracias y os dejo con Carlos, que es el que sabe de verdad. Ok, un segundito, a ver, Carlos, te mando como presentador. Ahí estamos, te pongo como presentadora, así puedes compartir la pantalla. Perfecto. Ahí está, ahí va. Se debería ver mi pantalla, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Voy a quitar mi careto para dejar más... Vale, yo no sé si quitar mi cámara o no. Bueno, si no, depende de cómo se llama. Si quieres quítala, así se ve más grande la diapositiva, mejor. Ahí va. Vale, pues yo voy a empezar con mi parte. Vale, aquí tenemos un poco la... Yo voy a hablar de, como ya se ha mencionado, soy el director del Cybersecurity Bootcamp, que voy a organizar, que va a empezar en junio, y voy a hablar un poco de por qué hacer este Bootcamp, qué vamos a ver y qué instructoras. Vale, y lo iremos viendo en detalle. Entonces, a ver. Lo primero, entonces, lo que vamos a hablar es a qué está enfocado todo esto, ¿vale? La idea de este Bootcamp es que tengas, al finalizar, unos conocimientos de ciberseguridad. Y lo que ha mencionado también Fernando, lo que queremos es dar una visión amplia, ¿vale? Y luego entraré en detalle en la rueda, pero no se va a ver solo Pentesting, no. Va a haber un módulo dedicado a Blue Team, va a haber un módulo dedicado a respuesta a incidentes, y vamos a dar una visión completa y amplia de lo que es el mundo de la ciberseguridad. Porque ciberseguridad no es solo romper cosas o encontrar el fallo. Es tan importante encontrar fallo como saber cómo protegerte, ¿vale? O cómo detectar ese fallo o cómo poner medidas para que esos fallos no ocurran, ¿vale? A veces se ve siempre lo más visible de es, han entrado aquí, ¿vale? Y todo el trabajo previo no se habla de ello. O cuando no han conseguido entrar, eso no es visible. Pero la ciberseguridad es un mundo muy amplio y creo que bajo el diseño que tenemos en este Bootcamp, vamos a ver gran parte de lo que es este mundo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿por qué aprender ciberseguridad? Aquí ya respondió Fernando alguna de las preguntas, pero es que esto está al orden del día. Por responder un poco de lo que preguntaba, si ha habido más ciberataques, pues sí, ha habido más. Y la ciberdelincuencia se ha profesionalizado e industrializado. Hay más gente trabajando desde casa, más probabilidad de ganar más dinero si hago más ataques ahora. Esta tarde, por ejemplo, voy en el telediario que se ha aumentado el número de ventas online. Y la gente que ha dado miedo a comprar online, pues prefiere comprar online a salir a la calle. Pues esto es igual, hay mayores conexiones. Al principio de cuando empezó todo esto la pandemia se hablaba si iba a aguantar las conexiones o todos a la vez. O que no hubiera todo el mundo Netflix por la mañana, a ver si aguantaba todo. El uso que está habiendo de las redes ahora no ha ocurrido nunca. La cantidad de gente trabajando no ha ocurrido nunca. Entonces, esto pues lleva a que la seguridad sea todavía más importante. Porque se va a intentar atacar a todas esas nuevas vías de comunicaciones o ese cambio que está ocurriendo en las empresas. Por hablar un poco de tema de salarios, saca un informe de Infojobs de 2018 que habla, al igual que en el sector de informática están creciendo los puestos, en seguridad también crecen. Es un mercado laboral al alza. Y esto es de 2018. Ahora podéis ver en LinkedIn, Infojobs, cantidad de ofertas de trabajo relacionadas con ciberseguridad. Y algo que decía también Fernando es el tema del trabajo. Ya había antes ofertas de teletrabajo pensadas en ofrecer ciberseguridad. Y esto ahora lo hilo también porque hay una falta de profesionales. Y si yo tengo una empresa en Reino Unido y me faltan profesionales, pues no voy a ir y no los encuentro localmente. Pues abro la opción a que tengan que dar el trabajo. Y yo conozco bastante gente que trabaja en ciberseguridad aquí en España para empresas extranjeras. Bueno, luego lo mencionaré. Uno de los instructores que vamos a tener, uno de los módulos, trabaja por una empresa de Estonia. Y otros que conozco también trabajan muchas para empresas de Reino Unido. Bueno, entonces hay una falta, que es lo que pongo aquí en esta diapositiva, de profesionales que tengan conocimientos de ciberseguridad. Y ya no hablo solo de expertos, sino lo que decía Fernando es cierto. La gente que programa no suele saber de ciberseguridad. Y eso es algo que es un hándicap desde mi punto de vista y una carencia bastante importante. Y que se va a ver muy afectado a todos esos desarrollos en el futuro. Entonces, ahora mismo faltan profesionales de ciberseguridad. Si seguimos en esta tendencia de teletrabajo, pues van a hacer todavía más necesario aplicar medidas seguras. Entonces, va a hacer falta más gente. Y si ya había puestos de trabajo remoto relacionados con este tema, lo va a seguir habiendo. Porque la falta de empleados y la gran empleabilidad del sector, pues lleva a que las empresas ofrezcan puestos en remoto para intentar conseguir a más gente. De hecho, aquí estoy un poco de desacuerdo, aunque este informe es de 2008 de Infojobs. Pero bueno, calculaban que el salario medio en España era unos 25.000 euros. Yo aquí estoy en desacuerdo. Había puesto también un poco de fuente de LinkedIn, que calculaba que estaban unos 29.000 euros el salario medio en España de alguien trabajando en ciberseguridad. Yo creo, sinceramente, que ese es un puesto de alguien que está empezando. No es complicado llegar con un año de experiencia a los 30.000 euros. Desde mi punto de vista, bajo mi experiencia. Más si añadimos al tema de teletrabajo, eso se va a aumentar. Aquí estoy poniendo cifras en España. Y creo que estos salarios van a ir a la alza, todo este teletrabajo que estoy ofreciendo. Y ahí lo van a tener muy complicado las empresas españolas. Cómo compites con sueldos de reunido, con alguien viviendo en España. Pero bueno, esa es la realidad y lo que nos estábamos viendo ya antes de que empezara todo esto, y es lo que va a seguir. Hablaba de todo esto del COVID-19, que va a motivar, que sea más necesario. Y recordaba este tuit que decía, ¿qué ha llevado a la transformación digital en tu compañía? El CEO, el CTO, ha sido el COVID-19. Y es que es así en muchísimas empresas. Lo que ha llevado a que la gente empiece a teletrabajar o una digitalización rápida de la empresa, ha sido todo este tema del COVID-19. Y eso ha llevado a que hay un montón de fallos de seguridad, los tímeros de en cuenta lo saben, y hay una necesidad de estos servicios de seguridad de implantarlos. Porque si no, va a haber consecuencias. En Europa, ya en mayo de 2018, se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos. Y esto hubo un bastante boom con ello, porque aumentaba la cantidad de multas, o las multas pueden ir en base a tu facturación, si sufres un incidente de seguridad. Si sufres un incidente de seguridad y pierdes datos sensibles de tus clientes o de empleados, estás obligado a decirlo. Y de hecho, se te puede mortal por no haber puesto, si no pusiste las medidas o no actuaste de cara a poner medidas de seguridad en tu empresa. Porque se veía que de forma proactiva la gente no hacía nada. No sé, ¿se sigue viendo mi pantalla? Sí, a ver. Sí, se ve y se oye alto y claro. Vale, vale. Es que me ha saltado, que si quería seguir presentando, sí, sí, claro. Vale, entonces, que hablaba de esto de GDPR y ya ha habido casos con GDPR. De hecho, aquí he puesto Mariot y creo que hace un mes o algo así, sufrieron otro incidente de seguridad. Entonces, el primero, ¿vale? Mariot se enfrenta a una multa de unos 123 millones de dólares, calculan las autoridades del Reino Unido, porque tuvieron una brecha de seguridad y le robaron pues 383 millones de datos de gente que se ha alojado en los hoteles. Es una cadena hotelera, tenían datos de, pues, cuando te alojas, que das tus datos personales y se los robaron. Vale. También le pasó a British Airways algo similar. Perdieron un montón de datos de usuarios y se enfrentó también a una multa también millonaria. Y es que esto va a ser en nuestro día a día. Aquí ponen cifras estimadas porque todavía no se les ha multado, ¿vale? Se está viendo, pues, qué multa va a aplicar la Comisión Europea, pero, bueno, esto lo calculan, pues, bufetes y organismos de reconocimiento. De hecho, ya no solo reaccionados con multas, ¿vale? Es importante cómo te afecta a la marca o a la empresa o a tu desarrollo normal. Yendo a casos allí españoles, este año y el pasado hemos tenido bastante comentarios y noticias, vamos, al respecto a esto. No sé si alguno de los que nos estoy oyendo conoce a Everis o ha trabajado allí o trabaja, pero sufrió un incidente de seguridad muy grave, ¿vale? Se les sufrió un incidente que consiguió entrar a su red interna y accedieron a multitud de equipos y los cifraron, ¿vale? Pidiendo un rescate luego sobre ellos. Y, además, era un ataque pensado para ellos. La extensión de los archivos era un punto Everis con las escas cambiadas por un 3, así rollo Haxor. Bueno, y van a por ellos, y van a por ellos y les entraron a la red. Y, de hecho, Everis ofrece servicios de ciberseguridad, pero ahí hubo errores, evidentemente. Habrá que ver cómo lo abordan y se vieron muy afectados. Yo creo que Ori incluso fue el caso de Prosegur, que también he puesto aquí, porque es que Prosegur incluso, tras recibir un ataque de ciberseguridad, que también un ransomware, y cifró un montón de sus equipos y afectó su red interna, su sistema de alarmas físicas dejó de funcionar, ¿vale? Entonces, el servicio que estaban dando físico de alarmas dejó de funcionar. Aquí vemos cómo se traslada el problema digital al mundo físico, ¿vale? Entonces, ¿qué fiabilidad te va a dar como cliente tener un sistema de alarmas que les ha sufrido un ciberataque? Sí, ellos además tenían una empresa de ciberseguridad y siguen teniendo, y encima dejaron de funcionar la alarma. De hecho, también leí que habían tenido un montón de problemas y hubo bastantes días que el envío de dinero de los famosos, estos camiones, estos blindados que llevan Prosegur y llevan el dinero, no salían. Habían perdido las rutas a donde tenían que ir cada camión. Y aquí también la dependencia, tanto de la tecnología y la importancia de la ciberseguridad en este caso. Y me gusta hablar de casos concretos, van a decir, no, es que mira, la pasada no sé quién. No, aquí estoy hablando de empresas grandes, además que tienen un departamento de ciberseguridad y tienen, no hicieron las cosas bien y eso también demuestra la falta de conocimiento del sector o de tomar medidas o políticas, ¿vale? Yo no quiero excusar a nadie, también creo que es difícil cambiar la mentalidad si es una empresa física a una digital, por hablar, por ejemplo, del caso de Prosegur, pero los hechos son los hechos, ¿vale? Y la seguridad. Carlos, perdona que te interrumpa, una cosa relacionada con el coste de Prosegur y las alarmas físicas que ellos tienen desplegadas por media España. Es algo que yo creo que conviene destacar también, que el aumento del IOT para vosotros es una excelente noticia, porque cuantos más cacharrines haya conectados a internet 24 horas al día y a los que a lo mejor no se les hace debido caso, para vosotros eso es una maravilla. Yo no, a ver, aquí cuando se habla muchas veces de seguridad se habla de la superficie de exposición, ¿vale? Entonces cuantas menos cosas tengas conectadas, pues menos cosas tienes que proteger o preocuparte. En cuanto conectes más cosas, pues más cosas que hay que mirar. Este año, por ejemplo, estaba en el comunismo de Routed.com y se habló mucho de hacking de vehículos, porque cada vez se van a conectar más y es algo que se lleva haciendo y se seguirá haciendo. Entonces, en cuanto más cosas conectemos, pues más seguridad habrá que aplicar sobre ellas o más fallos saldrán. Y de hecho esto de IOT tampoco es tan... Lo que pasa es que se va a estender más ahora. Yo recuerdo noticias de hace años de una persona que se presentó a la policía en su casa porque tenía un servidor mandando spam. Lo que estaba mandando spam no era un servidor, era su nevera. Habían hackeado su nevera y le estaban usando como servidor de correo para mandar spam. Entonces, en el mundo de tráfico, el ISP se quejaría, llegó la policía y era en plan no, ¿qué tienes puesto? No, no, si no tengo nada. Y era la nevera. Así que no deja de ser un ordenador, al fin y al cabo. Sí, sí. Las cosas, ¿vale? Entonces, por avanzar un poco más, que ya hemos visto algún caso, luego si queréis podemos comentar algún otro. He hablado de salario, yo creo que no es difícil llegar a 30. Aquí he puesto lo más bajo, ¿vale? Esto viene en Infojobs y Gmw en Barcelona ofrecía a partir de 24.000, ¿vale? Y lo que digo, yo creo que esto va a subir por las ofertas del trabajo y la necesidad del sector. Aquí estoy hablando de puestos junior, pero lo podéis ver vosotros. Meteos en Infojobs o en LinkedIn y lo veis. De hecho, los salarios desde mi punto de vista muchas veces también son mayores a los de un programador porque te estás especializando en un campo más específico, ¿vale? No quiero decir que los salarios de los programadores estén mal por el estilo, sino que al final si hay menos gente y luchan más por ti, pues acaban ofreciendo más salarios, ¿vale? Menos gente para muchos puestos, pues es lo que hay, oferta y demanda. Entonces, para entrar un poco, ¿qué es trabajar un poco de ciberseguridad? Ya que hice toda un poco la serie de Silicon Valley y de HBO. Entonces, ya hemos citado varios casos y ya he hablado también de que no es romper, pero hay que entender que la ciberseguridad es muy amplia, ¿vale? Ciberseguridad de saber, de redes, de seguridad, de programación. Yo no seré programador, pero he hecho cursos de programación y lo que lo va Fernando intenta hacerse el súper en todos los campos. Entonces, cuanto más sepas de más campos, más ciberseguridad vas a saber. Porque cuando te enfrentes a auditar una aplicación que está hecha en Ruby, pues si tú ya sabes Ruby, todo eso es lo que te llevas por delante. Y vas a saber qué fallos puede cometer el programador o qué fallos tiene esa tecnología. Entonces, aquí directamente el saber no ocupa lugar y en seguridad, cuanto una visión, cuanto tu visión sea más amplia, que es lo que decía Fernando también, pues es totalmente necesario. Y por eso este bootcamp está diseñado, ya entré, como está diseñado, ¿vale? En este bootcamp no se va a abordar lo que he dicho anteriormente sobre el tema de Red Team. Va a haber también una parte muy importante de Blue Team. Y esto quiero hacer énfasis sobre ello porque es absolutamente necesario, ¿vale? Yo si trabajo como pentester, tengo que adoptar un sistema, tengo que saber cómo ese sistema puede dependerse contra mí. Carlos, perdona que te interrumpa, pero a lo mejor sería interesante si pudieras explicar lo que es Red Team y Blue Team. Vale, sí, sí, claro. Bueno, sí, para toda la gente que no esté favoritada con los términos, Red Team, el tema de ciberseguridad se suele dividir en dos colores o dos equipos. Aunque ahora hay también gente que habla del Purple Team, ¿vale? Entonces el equipo rojo suele ser gente más especializada en ataque, suele ser gente más especializada en ataque y en Blue Team gente más especializada en defensa. Esto lo hilo con lo que he dicho anteriormente de, si piensa en ciberseguridad, no, quiero aprender a cómo hackear la nevena, que he dicho antes. O quiero aprender cómo hackear una web. No, pero es tan importante eso como saber, quiero que no me hackeen mi web, ¿vale? Entonces, si te dedicas al ataque o a Red Team, a ataques de pentesting, que se suele llamar también, voy a editar una web y voy a encontrar sus fallos. Necesito saber cómo esa web puede detectarme, porque si yo me he contratado el director de la empresa y una de las cosas que hemos dicho en el contrato es quiero ver cuánto tarda mi equipo en detectarme, eso se llaman también ejercicios de Red Team, simular un ciberataque lo más realista posible, pues necesito saber todas las medidas que han puesto la otra parte. Porque aunque habrá muchos sistemas que desgraciadamente no implementan una seguridad o no implementan seguridad desde el minuto cero, sí que hay otros que están implementando medidas. Y de hecho hay muchos productos y empresas de desarrollo de software también centrados en ofrecer herramientas de seguridad de cara a defensa. Luego mencionaré varias tecnologías, por poner un ejemplo que luego integraré más en ella, Elastic, es una empresa que está creciendo increíblemente, porque es genial los servicios que ofrece, pero de cara a ciberseguridad está revolucionando el sector desde mi punto de vista. Y de cara a la ciberseguridad es de Blue Team. Aunque bueno, también implementaciones con Red Team usando Elastic. Entonces, ¿qué sería Red Team? Y veríamos de ciberseguridad enfocado en ataque. Vamos a saber cómo atacar un objetivo. Entonces, lo primero que tienes que enterarte es quiero informarme sobre lo que estoy viendo. Entonces, quiero hacer un reconocimiento de mi objetivo. Entonces, va a haber un módulo solamente enfocado a Information Gallery. Identificar qué es lo que estoy atacando y cómo lo puedo atacar. Una vez tengo identificado qué estoy viendo, estoy viendo una web hecha en Ruby, en Python, en Django, está hecha en Spring, ¿vale? Tengo que ver cómo atacarla. Tendremos un módulo también solo dedicado a Pentesting. Aprenderemos cómo atacarlo a través de exploits o desarrollando nuestros exploits. Y una vez hemos conseguido acceder al sistema, también aprenderemos cómo quedarnos ahí dentro. Es lo que se llama persistencia, ¿vale? De nada sirve acceder a la web o a un servidor, si luego cuando lo reinician, pues nos quedamos fuera. El servidor a lo mejor es más raro si está mucho tiempo online, pero bueno, hay que saber cómo quedarse de forma persistente en un equipo. De cara a Blue Team tendremos también, que esto recuerdo que es el tema de defensa, pues vamos a analizar muestras de mal web real, vamos a aprender cómo fortificar servicios, servidores. Tenemos un acuerdo con Amazon Web Services y vamos a poder desplegar máquinas y ver cómo segurizarlas ahí. Y otros dos puntos que no se suelen hablar y creo que son especialmente importantes, es lo que se suele llamar DEFIR, que es Digital Forensics and Incident Response, que esto va muy bien colado con la informática forense, que es cómo respondo a un incidente y cómo respondo a un incidente correctamente y a nivel forense. Porque si yo me atacan muchas veces, me interesa saber hasta dónde han llegado, qué han visto, qué proceso voy a seguir. Y no eliminar los rastros de ese ataque. Ahí es súper importante el forense digital. Y esto es algo que desde mi punto de vista no se habla y no es muy conocido. De hecho, los profesionales dedicados al forense no son muchos, ni en España ni en el mundo. Y hablo y digo esto porque yo me dedico a ello también. Y finalmente también veremos aplicaciones de Machine Learning enfocadas a ciberseguridad, porque igual que Machine Learning es un tema en boom, en la inteligencia artificial, pues hay muchos productos que están ofreciendo soluciones de Machine Learning aplicadas, utilizando Machine Learning aplicada a ciberseguridad. Y desde mi punto de vista es necesario tener unos conocimientos base para cuando tengamos que evaluar un producto o ver cómo funciona. O queremos nosotros desarrollar uno propio, pues tener unos conocimientos básicos sobre ello. Todo esto lo vamos a ver en... Está un poco aquí representado en esta rueda del bootcamp. Y de hecho es una rueda porque está muy relacionado a todo lo que he dicho anteriormente. Porque un punto no te afecta a otro. La criptografía te va a servir tanto para Blue Team como para Red Team. Saber cómo defenderte, pues vas a aprender cómo defenderte y cómo saltarte esas defensas o cómo evitar que se las puedan saltar. Entonces es una... Bueno, son las dos caras de una misma moneda, hacia el cabo. Luego, ¿te gustará más un tema u otro? Y creo que también esto puede servir para que veas los distintos campos de la ciberseguridad. Y luego veas, no, mira, a mí me encanta el pentesting. O me encanta mucho más responder a un ataque. O defenderme. O analizar muestras de malware para ver cómo están atacando la gente. Y, por ejemplo, en el desarrollo de... En tema de análisis de malware también se desarrollan vacunas, ¿vale? Y quiero aprender, pues, cómo ofrecer soluciones frente a esta RAM software. ¿Vale? De hecho, cuando empecé todo esto de la pandemia y sigo viendo, hay un montón de dominios con la palabra COVID o coronavirus dedicados a ciberestafas o malware, ¿vale? De ciberataques. De hecho, nada más empezar en la primera semana, ya salió una aplicación en Android que te cifraba el teléfono y era para saber el número de infectados en tu zona y demás. Y era un ransomware. En realidad, no duró mucho, pero... solo comentar la anécdota de todo esto. Entonces, ¿por qué está esto diseñado así? Para ver el mundo entero de la ciberseguridad en este bootcamp y que vosotros luego tengáis conocimientos de todas estas partes y podéis elegir la que más os gusta y os podéis dedicar a ella. Evidentemente, vas a salir ya con nociones y eso, salir de base y tener un conocimiento y alguien experto, que es lo que entraré ahora, que te explique sobre estos temas es primordial. ¿Qué tecnologías que vamos a ver? Pues se va a ver mucho Python, ¿vale? Porque aunque no sea un bootcamp centrado en programación, pues se puede automatizar tareas y hay muchas herramientas de consola, ¿vale? Entonces, sí que va a haber tema de scripting, se va a ver PowerShell también, pues algo muy popular de cara a persistencia o ataque de sistemas Windows. Esto, por ejemplo, hay malware que se llama Filest y es en plan, ¿por qué voy a soltarle un archivo a la persona que quiere infectar? Le doy un script. ¿Y en qué le doy el script? Pues en PowerShell. ¿Por qué? Porque ya está instalado por defecto en todos los sistemas, ¿vale? Entonces, si fuera Python, pues hubiera sido Python. De hecho, bueno, Python ahora está instalado por defecto en Mac y había ataques utilizando Python contra Mac. Todos los sistemas también vamos a tener un montón de prácticas, para eso nos vamos a apoyar mucho en Bagrand y Docker y todos los alumnos van a tener un entorno de ataque que nuestra idea es virtualizarlo, que va a ser Kali Linux. Kali Linux es la distribución por defecto centrada en ciberseguridad con un montón de herramientas y utilidades de base y va a ser nuestra piedra angular para hacer un montón de prácticas. De cara a herramientas, pues vamos a ver también un montón por citarlas más conocidas, ¿vale? Nmap, que es cierta esta herramienta también que es súper conocida. Ya salía en MatTix, ¿vale? En la primera. Es la herramienta de escaneo de puertos y reconocimiento de objetivos más conocida y es primordial conocerla y básico. Nesus se verán en herramientas de escaneo de vulnerabilidades automáticas para que podáis comparar y entender qué son estas herramientas y hasta dónde llegan, qué limitaciones tienen o qué información nos dan. Metasploit que es la suite estándar que recoge la mayoría de exploits conocidos y públicos. Burstsweep también lo veremos que es un proxy intermedio y cómo editar aplicaciones web. Estos son solo ejemplos y podría tirarme solo aquí hablando de la cantidad de herramientas que vamos a ver pero bueno, por avanzar un poco más también frameworks que vamos a ver específicos va a ser Empire. Empire es un framework desarrollado en PowerShell para ataque contra sistemas Windows es algo súper potente y muy utilizado ahora en ejercicios de Rectim. En Forense también veremos temas como Volatility que es análisis de memoria RAM pues por ejemplo si hay un malware que se está ejecutando en memoria que es lo que hablaba antes de estos file lists pues cómo nos enteramos que hay algo ahí que cómo podemos averiguar qué está haciendo ahí es primordial el análisis de memoria RAM. Se verá también el tema de análisis de malware un poco de reversing e intentar ver qué hace esa muestra por debajo y finalmente también ya lo mencioné anteriormente Elasticsearch me parece clave para tener un sistema de seguridad Blue Team y de hardening la mayoría de SOCs modernos están optando por esta tecnología y aquí nos vamos a apoyar un montón y nos va a permitir hacer un montón de prácticas reales Amazon Web Services. Entonces ¿para quién está diseñado esto? Y aprovecho también que Fernando decía lo de sysadmin y seguridad es un super sysadmin pues es que también un programador más seguridad es un super programador entonces no es solo esto de que alguien quiera especializarse en seguridad o gente que quiera aprender pero si tú eres un sysadmin eres alguien de un sector IT o eres programador es que te va a ir bien esto porque tu producto que estés desarrollando en software si no te están obligando a cumplir unos estándares de ciberseguridad te van a obligar a cumplirlos hace poco no puedo decir el nombre pero he trabajado para y tengo ahora otro proyecto con una empresa que es una empresa desarrollada de software pero la empresa final le exige que haya pasado una auditoría de aplicación y luego también que en el ciclo de desarrollo de software tengan implementados herramientas de auditoría de código para que en todo ese ciclo de desarrollo de software vayan revisando la seguridad esto es lo que se llama de security by design esto parece algo etéreo o nuevo pero cada vez se va a imponer más porque luego la empresa que utiliza ese software no quiere que la multen no quiere perder los datos de sus usuarios no quiere tener problemas y a lo mejor va a salir un fallo pero si desde el proceso de desarrollo de software se ha tenido en cuenta la seguridad vamos a solucionar muchos problemas entonces si eres programador o alguien que trabaja en el sector IT es que yo creo que cualquier cualquier campo del sector IT se puede venir beneficiado por la feor seguridad y si no trabajas en el sector IT y quieres empezar a trabajar en en tema de ciberseguridad es muy buen sector actualmente y todo esto te va a dar unos fundamentos para empezar a dedicarte a ello y por último también gente que se dedica a ciberseguridad y está muy enfocado en su nicho no sale de ahí o lleva años sin salir aquí vamos a dar una versión muy amplia y va a haber especialistas en cada uno de los módulos que vamos a ver entonces yo personalmente de hecho como decía Fernando algunas de las clases de alguno de los instructores pues si me da que rever o ver el temario que van a proveer que eso también es muy interesante entonces por hablar un poco de cuál va a ser el formato las clases van a ser online igual que el resto de los bootcamp de Kid Coding van a ser en directo van a ser compatibles con un horario profesional vale va a haber un horario que se puede amoldar para la mayoría de la gente que trabaja va a ser también 100% práctico ya he mencionado que todo el mundo va a tener un entorno cali que hay un acuerdo con Amazon Web Services pero la idea aquí es que hay que cacharrear y hacer cosas vale evidentemente va a haber una formación teórica pero todos los módulos van a tener contenido práctico y se van a ver cosas prácticas que pongan para que pongáis en ejercicio y uso todo lo que hayáis aprendido la duración va a ser 6 meses va a haber un bootcamp un pre-bootcamp también en preparación para la gente que la ha de miedo es que yo no tengo ni idea de Python no sé nada de scripting ni demás no sé moverme ni por una consola de Linux hay muchas herramientas de ciberseguridad que son de consola como en MAP por ejemplo pues para todo eso va a haber un pre-boot también igual que estáis viendo este webinar va a haber una comunicación directa con todos los instructores para que podáis preguntar dudas estoy probando esto y por último pues tenéis acceso también al club KeepCoding a los cursos online y que tenéis este acceso hasta dos años de hecho en este club KeepCoding yo tengo dos cursos también para toda la gente que se haga el bootcamp de ciberseguridad hay dos cursos especializados uno en desarrollo de aplicaciones y otro en ciberseguridad enfocada a App & Testing que os podéis saber como pre-boot o inicio o una ampliación pues luego lo veréis va a haber módulos especializados de esto en el bootcamp pero bueno es contenido extra que vais a tener ahí por último como también pues lo he mencionado anteriormente que hay muchos temas en esta rueda que he mencionado pero llevamos bastantes meses y yo dedicando horas en esto y uno de mis primeras pues trabajos y objetivos ha sido encontrar gente especializada en cada uno de esos temas ¿vale? porque como he mencionado anteriormente la ciberseguridad es un mundo muy amplio y tú puedes hablar más de un tema o de otro pero no puedes ser experto en todo ¿vale? entonces mi objetivo en estos primeros meses y yo creo que lo he conseguido es encontrar instructores que os van a dar una formación y trabajan o son especialistas en ese ámbito por ejemplo el módulo de information gathering lo va a dar una persona que se llama Álvaro Sule fue campeón en la hackathon en la cibercamp organizada por INCIBE este año es una persona que lleva trabajando más de 3-4 años como pentester y trabaja por una empresa en en Estonia ¿vale? ahí he puesto un enlace a YouTube por si le queréis ir presentando en la hackathon y ver cómo explica o ha hablado un proyecto que desarrolló de cara a auditar sistemas industriales porque eso también tiene ciberseguridad vuelve a salir OT si nuestra empresa está conectada o nuestra industria está conectada a internet volvemos a lo mismo y es una persona que lleva trabajando como pentester varios años y ha trabajado en varios proyectos de cara a recolección de información antes de trabajar la empresa que está actualmente trabajaba en una gran multinacional de cara a recopilar información sobre la empresa y ofrecer alertas de seguridad y luego por otra parte más dedicada también a ataque pentesting y un módulo de red team tenemos a Roberto López y Eduardo Rios estas dos personas lo mismo suenan porque en Rooted este año han dado un taller sobre red team Rooted es una de las mayores conferencias de ciberseguridad en España y yo diría incluso en el mundo por la cantidad de cosas nuevas que ha salido ahí y la trayectoria argentina y digo pentesting porque va a haber un módulo como atacar pero va a haber un módulo también dedicado a red team si alguno quiere profundizar más sobre esto o ver un poco Eduardo ya di una charla en 2015 cuando esto todavía no se hacía tanto en España en Rooted y la tenéis en YouTube sobre qué es red team red team es llevar el ataque de ciberseguridad a un punto más alto y es lo que mencionaba anteriormente de quiero hacer un ataque contra mi empresa como si fuera real ya no nos vamos a limitar a atacarme a la página web no intenta robarme los datos de empleados y ahí puedes hacer phishing puedes intentar con lo que está en mi empresa puedes dejarme usms en la puerta y quiero ver cómo mi equipo de ciberseguridad que no sabe que está sufriendo este ataque cómo reacciona porque así es cómo voy a poder probar que mi empresa está preparada para cuando llevo un ciberataque y la mayor parte de las empresas grandes hacen ejercicios de red team y aquí Eduardo trabaja sobre ello y Roberto también entonces este es un punto también muy interesante desde mi punto de vista ver que no todo es pen testing al final este es un mundo en movimiento o cualquier campo de tecnología y es algo en desarrollo y hay que entender sobre el red team por otra parte tema de blue team vamos a tener a Jordi que trabaja en ciberseguridad en la parte de blue team en Typeform vamos a ir mucho elástico con él que estaba hablando y preparando y Typeform para el que no lo conozca es una startup pues bastante que está creciendo bastante y ya solo que una startup bueno ya no es tan startup tengo una persona o varias dedicadas a seguridad y dice sobre ella está un poco hilado con lo que decía Fernando sobre Salesforce y eso no pasa que es un montón de blue team de forense y respuesta a incidentes vamos a tener a Sergio Sánchez Castel que es perito informático y se dedica a ello de hecho yo he trabajado con él alguna vez de cara a hacer alguna recuperación de ransomware o un informe pericial y es una persona que sabe un montón y tiene experiencia sobre el tema pues se dedica a ello todas las personas que estoy citando aquí se dedican a estos temas y van a estar con vosotros en análisis de malware vamos a tener a Adrián Rodríguez García también que trabaja analista de malware en Ingenia y su trabajo actualmente es eso recibe muestras y tiene que analizarlas de cara a dar información a los clientes entonces vais a ver cómo trabaja en realidad un analista de malware y de hecho pues yo ya lo he visto con él todos los trucos que os voy a poder contar de cómo analizar malware recuerdo hablando con él preparando alguna clase que me decía no no el entorno de análisis de malware no te lo montes con VirtualBox montártelo con Kemu u otro sistema de virtualización porque el malware está más acostumbrado a que le metan en VirtualBox y están más preparados a que si le metes en VirtualBox no se entere entonces como es un entorno más raro o Kemu u otro sistema de virtualización pues no se lo esperan y te pillan menos el entorno de virtualización y la verdad es que funciona súper bien y digo estos trucos como otras tantas cosas que veréis pero porque es gente que se dedica a esto actualmente y finalmente también vamos a tener a Gabriel Antonio que trabaja en investigación en inteligencia artificial en una universidad española y vamos a ver bastantes proyectos prácticos de ciberseguridad y machine learning para que veáis un poco y no es honesto a humo o ida de olla por ejemplo un montón de filtros de spam funcionan utilizando machine learning o hay una empresa de origen americano que ha comprado ahora Blackbird que se llama Silence que hace un motor de antivirus o lo que se llama ahora detección en endpoint o protección de endpoint que se llama Silence que tienen varios motores de inteligencia artificial dentro de ese software para detectar malware en los ordenadores o a lo mejor algo que conocéis todo el mundo Microsoft Defender por ejemplo el antivirus desarrollado por Microsoft tiene también un motor de machine learning para detección de muestras de malware y esto es todo por mi parte no sé si habrá preguntas pero que sí porque he hablado yo creo bastante un poco bueno tenemos una pregunta a ver que está en inglés que aquí la encuentro pregunta si a ver justo se me tapó ahí red team and blue team are related with white hat and black hat vale eso es es que parece que nos gustan las palabras a la gente de la ciberseguridad vale eso son hay que tener claro de qué equipo son por eso hay que tener bandera eso es otro otra terminología que bueno esto es como todo hay gente que le gusta o no yo red team y blue team creo que sí sirve para diferenciar claramente en qué campo está esto de white hat y black hat también dicen great hat volvemos al parpel de antes pues white hat sería como hacker o ciberespecialista de sombrero blanco pues al final en todo esto hay que la ética es importante si te dedicas a la ciberseguridad entonces si encuentras un fallo o o te contratan para ver un fallo o no te han contratado para ver un fallo si lo usas en tu beneficio o lo vendes uno a tercero o o lo pues ahí no te está teniendo la ética entonces que sería white hat el que hace ciberseguridad y la zona de forma ética autorizada o o no se ha aprovechado los fallos o los reporta eh de forma correcta o yo black hat es soy un ciberdencuente y voy a lo que pille voy a hacer ataques de phishing crear por una página del coronavirus y a sacar el dinero de donde pueda como nota curiosa así de cultura inútil friki eso viene de los westerns clásicos donde el bueno siempre llevaba un sombrero blanco y los malos siempre llevaban sombrero negro es de cowboys entonces perfecto acá hay otra pregunta que ya respondió si quieren ir haciendo otras preguntas nuevas para que las respondamos ahora en vivo porque sé que van y ya les respondió todas pero había una en particular que me parecía interesante de una chica Jimena de Bolivia dice sobre los horarios cómo se puede acomodar si soy de Bolivia estos directos se harán en un horario específico según la presentación a ver todas las clases son grabadas siempre y todo eso queda disponible son acá empiezan a las 8 y media es así confirmame Carlos sí entonces son las 4 horitas de 8 y media a 12 y media de la noche y luego eso queda grabado ya sea que en Bolivia creo que son 5 horas antes en igual que Argentina porque soy de ahí así que que me suena pero así son 5 horas antes pero las puedes hacer en vivo como también las puedes ver grabadas posteriormente y toda la gente de Latinoamérica y de otras franjas horarias también así que no no es una limitación en este sentido aquí lo importante es tener en cuenta que con eso no pierdes la interactividad yo las clases que he seguido como alumno tengo que confesar que lo he visto en diferido al día siguiente porque puedo poner el vídeo a mayor velocidad es un horario que me resulta más cómodo y todas las dudas tú puedes ir resolviéndolas en el Slack o sea cada módulo tiene un canal de Slack donde te puedes comunicar con el instructor y con los demás alumnos entonces sigues estando en contacto y lo puedes ver cuando te resulte más cómodo perfecto bueno Albert Higueras pregunta ¿se sigue viendo cómo securizar Azure o todo será en AWS? a ver el entorno que vamos a utilizar porque el acuerdo está hecho con Amazon Web Services todo eso va a ser aplicable a Azure y se va a hablar también de Azure al final es una infraestructura cloud y las pautas son las mismas lo que pasa es que por ejemplo Amazon que es el que lleva más tiempo en esta carrera ha sacado muchos productos propios dedicados a la ciberseguridad y Azure está haciendo lo mismo sí que se mencionarán las prácticas serán sobre Amazon la mayoría las pautas de base son todas y sí que se mencionarán y se hablarán de algunas soluciones específicas porque cada uno al final está sacando por ejemplo Azure está sacando muchas cosas relacionadas con Windows y monetización de Windows pero porque es mundo Minecraft ok perfecto y además también está más dentro del mundo se usa más Windows también es lo que más se necesita a ver Albert y bueno esa fue una pregunta de Albert gracias Albert Nelson Lombo nos pregunta tengo dos preguntillas si vienes de la parte de sistemas DevOps ¿se va a ver parte tanto de securizar sistemas como código de aplicaciones en general y cuál sería la práctica más chula del bootcamp? vale eso son la práctica más chula no sé porque depende de los gustos vale a mí por ejemplo la de Elastic me gusta mucho tema análisis de malware también me parece súper divertido montando un entorno soltando una muestra ahí ver qué hace aprender cómo analizarla y eso es algo bueno todo es real al fin y al cabo pero bueno que estás metiendo un bicho ahí viendo qué hace y luego decían se va a ver el tema de software sí y además en dos puntos la masterclass de desarrollo seguro también se va a ver en este bootcamp evidentemente y la parte de pentesting tú para entender cómo está ocurriendo el fallo tienes que ver el código bueno tienes que ver el código tienes que ver en qué falla el código entonces en pentesting por ejemplo se va a ver el OWASP top 10 que son las 10 aplicaciones que más ocurren en desarrollo web también se verán en fallos en móviles y demás y ahí se va a ver código pero porque nosotros vamos a enseñar cómo atacar la aplicación o cómo atacar la web pero yo te voy a decir no mira el fallo son inyecciones de la QL y esta inyección se produce porque a nivel de programación se está cometiendo este fallo vale entonces sí que se va a ver código y aquí vuelvo a la necesidad también de cuanto más sepas o más entiendas de programación o de otros campos en general de la tecnología te va a servir más para seguridad pero sí sí que se va a ver perfecto bueno y también pienso como práctica chula está el trabajo final que pueden aplicar todos los conocimientos ¿no? Jonathan relacionado con esto de código el pentesting y demás se van a hacer sobre aplicaciones con fallos de seguridad son aplicaciones construidas apostan mal y ahí vas a poder ver el código de la aplicación cómo está mal hecha y por qué ocurre ese fallo entonces eso también a lo mejor si estás buscando algo de código va a estar muy muy chulo buenísimo Jonathan nos pregunta ¿puedo utilizar una máquina virtual para hacer pentesting con Kali? sí a ver la idea es que todos los alumnos del bootcamp van a tener un Kali virtualizado si alguno es lo que está nativo pero en principio todos van a a tirar de una máquina virtual con Kali y ahí iremos levantando los distintos entornos o en el de malware pues ahí ya no haremos un entorno aparte pero todo la mayoría de los módulos excepto el de malware van a tener ese entorno de base bien preguntan Oscar mi pregunta es si al final del bootcamp se da algún tipo de certificado o si podría estar preparado para certificarme en cuenta propia vale a ver se te va a dar el diploma por parte de Bitcoin y luego de cara a certificaciones propias ahí ya estás abriendo la caja de Pandora certificaciones propias hay un mundo vale y más de cara a ciberseguridad esto en los últimos años parece no sé bueno parece no que ha habido mucho negocio con ello y hay muchas vale entonces depende de la que certificar yo creo que si vas a tener nivel para por ejemplo el CH que es una más conocida lo vas a poder hacer sin problemas o SCP pues esa por ejemplo creo que vas a tener el nivel pero te la tienes que preparar porque es una certificación que el examen la tienes que pasar en 24 horas depende de la certificación en concreto yo creo que vas estas dos que mencionabas las vas a poder hacer sin problemas perfecto bueno Claudio nos pregunta ¿qué es lo que diferencia el bootcamp de KeepCoding respecto a otros? vale aquí vuelvo a mencionar el tema el tema de una visión amplia o holística de pues tanto Red Team como Blue Team y en aspecto de Blue Team Blue Team también es otro mundo aparte no es solo securizar equipos y y monitorizarlos es analizar el malware es saber cómo responde un incidente y todo eso lo vamos a ver en este bootcamp yo creo que hay otros muy enfocados a cómo cómo atacar y nos olvidamos más de la otra parte pero porque no es tan popular o yo sé o no es tan visual pero es totalmente o más necesario entonces necesitas saber de los dos mundos y aquí lo vas a lo vas a poder hacer y otra cosa que hay que destacar y que es común a todos los bootcamps de KeepCoding porque es parte de nuestra filosofía y nuestra DNA es que es extremamente práctico aquí bajas mentales teóricas bajas justísimas o ninguna y la razón es muy sencilla al no ser digamos una universidad que dependa del Estado nosotros solo tenemos una métrica y es la empleabilidad de nuestros alumnos si eso funciona estamos haciendo un buen trabajo y seguirán viniendo alumnos si eso falla dejarán de venir los alumnos y nosotros desapareceremos como la escuela de programación más antigua de España digamos casi 10 años entonces eso dice un poco por donde van los estudios es decir tú sales preparado para empezar a trabajar de inmediato en tu dominio y progresar de forma muy rápida quien quiera que he hecho un vistazo en el Quedín antiguos alumnos cuál es su progresión habitual en dos o tres años ya son lead developers o CTOs de las empresas en las que están trabajando aquí lo mismo excelente bueno última pregunta a menos que dejen alguna más dice Álvaro nos pregunta ¿nos vais a dar la OVA de Cali vosotros o usamos la nuestra? bueno se partirá de una OVA de BASIC que es la oficial que provee Offensive Security y luego ya y según vayamos avanzando que os va a explicar pues por qué no todo viene en Cali qué cosas instalar y si durante las clases pues se va a guiar porque por ejemplo en Cali no viene Docker instalado por defecto pero eso hay un primer módulo de introducción que veremos que es Docker cómo instalarlo y está pensado esa instalación de Docker no porque vayamos a crear Docker containers sino porque vamos a desplegar un montón de entornos de seguridad con fallos ¿vale? entornos reales de práctica utilizando esa herramienta entonces de base se va a utilizar una imagen la que provee Offensive Security de Cali y ahí sobre ella la iremos ya tuneando en cada módulo con nuestras herramientas y necesidades bueno no hay más preguntas así que por cerrar les cuento a todos que la sesión obviamente la estamos grabando la vamos a enviar a todos mañana por su mail también le vamos a enviar un enlace a una semana de prueba que tenemos armada con algunos cursos que que vinimos dando de ciberseguridad uno de ellos de Carlos también que es de seguridad y ciber si de ciber trabajo iba a decir de ciberseguridad y teletrabajo y también tenemos otro de Red Team también que está bastante interesante está muy bien dado por Eduardo Arreol si no me equivoco exacto va a ser el instructor del módulo de Red Team así que va a ser el así que excelente y tenemos varios más que para que puedan ir metiéndose un poquito que son los primeros pasos en en el en el mundito este de la ciberseguridad así que nada más muchísimas gracias muchísimas gracias Carlos Fernando que estás por ahí gracias Vane que es la que le estuvo respondiendo muchas gracias a todas esas preguntas y nada hasta mañana que les voy a enviar ese mail y ojalá verlos por KeepCoding chao hasta luego hasta luego